Las ejecuciones parecen cosa normal en el Istmo de Tehuantepec. En Juchitán ocurrieron dos de estos crímenes. En Tehuantepec, una mujer y su hijo también fueron sacrificados por un grupo delictivo. Al menos cuatro individuos armados ingresaron con violencia al bar La Crepería, ubicado en la calle 5 de Septiembre, en Juchitán, para matar a Álvaro Benítez López, de 35 años, y Miguel López Vázquez, de 29 años. Mientras que en la colonia San Pablo, en Tehuantepec, otro grupo delincuencial mató a Rosa Contreras Vázquez, de 40 años, y a su hijo Wilber, de 17. Con información de MBM Televisión.